El Evangelio de San Mateo, capítulo V, de los versículos 43 a 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué tiene eso de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, ustedes sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra contundente. Hoy nos habla el Señor de otra situación de la cual vivimos con frecuencia. Y es el encuentro con aquellos que, por una u otra razón, se van constituyendo como enemigos. O que nosotros los nombramos enemigos porque se oponen a muchas de nuestras cosas, o porque de verdad nos han hecho algo que nos ha dolido. Y quedamos entonces ya cortantes para siempre. Y el Señor dice, no, esa no puede ser la actitud de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que realmente sirve a todos, ama a todos. Que está siempre disponible para ir haciendo aquí y allá el bien a todos. Esa comparación es hermosa. Así como el sol, el Señor lo regala para malos y buenos, para aquellos que están llenos de odio, como para aquellos que están pletóricos de amor, a todos nos da el mismo sol. Nosotros debemos también a los demás darles la misma atención, el mismo cariño, el mismo gesto de amor para todos aquellos que nos rodean. Sino que entonces la enemistad debe estar ausente de nuestro diario vivir. Por eso debemos aprender a perdonar al otro. Mira, yo te cuento algo que es real. A un par de personas ya de edad, un sicario les mata su hijo. Un hijo que era para ellos el prototipo de fuerza, de futuro. Y un sicario pasa y le mata. Pero a este sicario lo cogen. Y resulta que ese sicario es apenas un chiquillo de 16 años que a duras penas está aprendiendo a manejar su revólver. ¿Sabes qué petición hicieron? Los papás de este señor, de este doctor que este muchacho mató, pidieron el permiso a las autoridades de que ellos se pudieran llevar para su casa a este joven y darle educación y darle vida nueva porque descubrieron que era un muchacho que no tenía casa ni familia, que no tenía educación, que no tenía ni siquiera cómo vivir. ¿Tú serías capaz de hacer lo mismo? Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.